Necrófilo, había dudado bastante en contarte mi experiencia debido a la asquerosa o grotesca que es. Hace algunos años conseguí un trabajo como afanadora en un hospital y me habían asignado al área de cirugía para ayudar a la señora Delia. Debido a que era un área bastante ajetreada, aunque rara vez descansábamos, me había acostumbrado rápidamente al ritmo de trabajo. Lo malo es que debíamos rotar turnos y por ende me tocaba una semana de día y otra de noche. La señora Delia y yo nos llevábamos de maravilla con el personal de ambos turnos, por eso imagino que se atrevieron a pedirnos que cubriéramos el área de la morgue. Lamentablemente había ocurrido un fuerte accidente donde los involucrados eran unos jóvenes de entre 19 y 25 años. Al llegar pudimos ver cómo estaban bajando los cuerpos de los chicos que habían perdido la vida de camino al hospital y uno de los camilleros tocó el seno de una de las dos jovencitas que habían llegado. El otro camillero hizo un gesto de desaprobación pero no le dijo nada. Podía ver la lujuria en sus ojos y mientras el doctor firmaba el ingreso de los cuerpos, ese canijo de Jaime le faltaban manos para tocar a las jovencitas. No fue hasta que el doctor volteó y al verlo, muy enfurecido, le pidió que se retirara del lugar. Yo me acerqué muy disimuladamente a bajarle la blusa que ese malnacido le había subido para tocarla. La señora Delia me platicó que Jaime llevaba muchos años trabajando ahí y que había ciertos rumores sobre los extraños gustos de él. ¿A qué se refiere con eso, señora Delia? Le pregunté curiosa. Mira, hijita, a mí no me hagas mucho caso, pero por ahí cuentan las malas lenguas que ese desgraciado tiene intimidad con los pobres muertos. Déjese de bromas, doña Delia, le dije. Eso es algo bien delicado, aparte si fuera cierto, ¿usted cree que lo tuvieran trabajando aquí? Le respondí desconcertada. Pues por eso te digo, es lo que dice la gente, sepa Dios cuál será la verdad. Pero a ese canijo lo tienen trabajando aquí porque su tío es el director del hospital. Y ni quien le diga nada, aparte no se te hace raro que solo quiera turnos de noche. Doña Delia, ¿cómo cree? De seguro los pide porque tiene cosas que hacer por la mañana o porque se le ha de hacer más corto el tiempo en la noche. No, qué fregados, este condenado mañoso pide esos turnos para poder hacer sus fechorías sin que nadie lo pueda ver. El doctor en la noche solo viene cuando le avisan que llegaron cuerpos. Nos quedamos calladas cuando vimos que se acercaba el doctor Ramírez. ¿Todo bien, muchachas? Nos dijo con un tono amable. Sí, doctor, es solo que me da nervio estar entre los muertos, respondió doña Delia. Pero señora Delia, lleva trabajando más de 15 años aquí en el hospital, ya debería de estar acostumbrada a todo esto. No, doctor, eso es algo a lo que yo no creo acostumbrarme nunca. Miren nada más tantos jóvenes, toda la vida por delante y vean nomás cómo terminaron. Pues sí, lamentablemente la juventud de ahora vive una vida bastante apresurada. No miden los riesgos y vea ahí las consecuencias. Y ellos, gracias a Dios, no quedaron tan mal, dijo el doctor. Y a ti no te asusta estar tan cerca de los cadáveres, me preguntó. Ay, doctor, para serles sincera, a mí me dan más miedo los vivos que los muertos. Estos pobres ya que me pueden hacer. Te equivocas. Hay cosas que la ciencia no ha podido explicar. En todos los años que llevo de carrera, me ha sorprendido infinidad de cosas que pueden hacer los muertos. Te parecerá tonto, pero en una ocasión me trajeron un cuerpo de una mujer que había sido secuestrada y torturada. Lamentablemente cuando la encontraron, presentaba un grado de rigidez bastante avanzado. Yo era recién graduado, así que mi inexperiencia hizo que me pusiera muy nervioso. A tal grado de no saber qué hacer o por dónde empezar. Y ya en mi desesperación, llamé a uno de mis maestros de la facultad para que me auxiliara. Y cuando llegó, comenzó a hablarle al cuerpo como si estuviera viva. Le dijo que tenía que ayudarnos para que ella pudiera reencontrarse con su familia. Fue entonces que la rigidez de su cuerpo comenzó a desaparecer y de esa manera pudimos manipularla con facilidad para hacerle loctosia. Dijo. Ay, doctor. Ojalá en un día de estos también le metan un estate quieto al manilarga de ese mentado Jaime. Callate, hijita. Ya no estés molestando al doctor. Más bien vamos a ponernos a trabajar. Decía doña Delia, bastante apenada por mi discreción. El doctor solo sonrió y se dio la media vuelta para comenzar a trabajar. Nosotros hicimos lo mismo. Tratábamos de hacer el menor ruido posible para no distraer al doctor. Después de algunos minutos llegó la hora de nuestro descanso, así que le dijimos al doctor que saldríamos a cenar algo. Estábamos terminando de cenar cuando se acerca Andrés, uno de los guardias de seguridad, para ver si no teníamos un encendedor para prender su cigarro. Le dijimos que no, y cuando estaba por irse, pasó Jaime por enfrente de nosotros fumando, a lo que yo le sugerí que se lo pidiera a él. Pero Andrés se negó de inmediato. Dijo que él jamás le pediría nada a ese monstruo. Y al preguntarle por qué, esto fue lo que respondió. Hace cinco años entré a trabajar aquí al hospital, y una de mis primeras guardias fue en la morgue. Ese día había sido demasiado pesado, según me comentó mi compañero que había estado en el turno en el día. Ya para las once de la noche, estaba todo muy tranquilo, y eso provocó que me quedara profundamente dormido. Cuando me desperté unos ruidos que se escuchaban en la habitación de al lado, me levanté muy despacio para que no pudiera escucharme, él o la intrusa. Y vaya sorpresa que me llevé. Cuando entré, pues estaba Jaime encima de uno de los cadáveres que se encontraban en la plancha. Los besaba y los lamía, de una manera tan morbosa, que aún hasta la fecha me produce náusea recordarlo. Me le fui a los golpes al ver tan atroz escenas y llamé a la policía. Cuando llegaron, también llegó el director del hospital, y me dijo que si no quería perder mi trabajo, y que me acusara de robo, debía decir que todo lo había inventado yo por problemas personales con Jaime. Sé que no estuvo bien mentir para salvar a ese loco, pero necesitaba mi trabajo. Lo peor de todo, es que no fue la única vez que lo vi haciéndolo. En repetidas ocasiones lo he visto mantener intimidad con los cadáveres. ¿Qué? Le dije sorprendida. O sea que el director sabe lo que hace ese tipo y no hace nada al respeto. Tenemos que denunciarlo. Le dije bastante molesta. Ay, hijita. Aquí todos sabemos de las andanzas del Jaime. Si no decimos nada, es por temor a que nos corran o que nos acusen de robo, como dice Andrés. Estábamos tan entretenidos en la plática que no nos dimos cuenta de que nos habíamos pasado casi 20 minutos de la hora de comer, hasta que pasó el doctor dándonos las buenas madrugadas. Nos levantamos a toda prisa y nos disponíamos a trabajar, pero muy curiosamente nos mandan a llamar para limpiar los baños de un área que no nos correspondía. Yo volteé a ver a la señora Adelia bastante confundida, pero ella solo dijo que iríamos de inmediato. Le fui reclamando durante el camino el por qué había aceptado si era un área que no nos tocaba y ella solo respondió que lo más seguro era que Jaime estuviera detrás de eso. Yo en tono burlesco le dije, ¿qué tenía que ver eso con Jaime? Que él era un loco y que nos pusiera a lavar los baños era algo totalmente diferente. ¿Tú qué sabes, Mensa? Me dijo molesta. Este solo esperaba que se fuera el doctor para meterse allá con las muchachas. Ay, doña Adelia, ¿por qué hice eso? Ya deja de estar de preguntona y ponte a trabajar. Allá él y su conciencia. Él lo va a pagar con Diosito y con los muertos. Seguimos trabajando en silencio y cuando terminamos fuimos a avisar que ya habíamos terminado. La enfermera que nos mandó vio su reloj y dijo, está bien, doña Adelia. Creo que ya pueden regresar. Estaba todo en completo silencio. Cuando me dice doña Adelia, ya debe haber terminado este cabrón. Vamos a ver qué gracia nos dejó este hijita. Y vaya sorpresa que nos llevamos. Estaba Jaime en el piso con los pantalones abajo y sin camisa. Una de las chicas estaba en el suelo también, como si le estuviera practicando sexo oral. Y la otra parecía estarla abrazando muy fuerte porque comenzaba a versele partes muy moradas en el pecho y la espalda. Corría a pedir ayuda y al llegar médicos y enfermeras quedaron horrorizados al ver esta escena. Dicen algunas de las personas que lo ayudaron que tuvieron que quebrar los brazos de la chica para que lo pudiera soltar y la mandíbula de la otra. Afortunadamente perdió el miembro. Y digo afortunadamente porque ya no podrá volver a abusar nuevamente de alguna otra chica que llegue a la morgue. Ahora entiendo que el Dr. Ramírez tenía razón. No solo hay que temerle a los vivos, sino también a los muertos, porque ellos también pueden tomar venganza. Tengo algunas otras historias que contarte que me ha tocado vivir en el hospital. Espero poder mandártelas pronto. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.